Los jardines reales. Ojalá los hubiera visitado más a menudo, pero nunca tenía tiempo. ¿Cómo pasa la vida? Un día eres grande y rico, y el día siguiente miserable y pequeño. Hablando de tamaño, Pariman es muy grande. A su lado incluso tu ego parece pequeño. Oh, entonces hay que impedir como sea que escape. Usemos la plataforma. ¿Para qué son todas esas manivelas? Estos eran los jardines reales. Las manivelas controlaban el flujo de agua de los estanques. Creo que el agua de esos estanques se ha convertido en corrupción. ¿Qué les pasa a los peces si se corrompen? Que mueren. Bueno, los efectos que me había imaginado eran aún peores. ¿Dónde están las plantas? La corrupción debe haber matado a las pocas que quedaban. El resto... Nadie ha atendido este jardín desde que murió mi madre. Hay una plataforma unida a esa columna. Podemos levantarlas y llenamos ese estanque. Es un contrapeso. Las manivelas controlan las compuertas que dejan pasar el agua hasta esos tanques de control. ¿Alguna idea? ¿Cuál movemos primero? Creo que debemos empezar por allí. En cuanto a la forma de abrir las compuertas, era muy niña cuando levantaron la plataforma. Y nunca la he visto activa. ¿Qué manivela accionamos? Elige una y ya veremos. Vale. Estate atenta por si viene alguno de nuestros amigos. ¿Dónde se ha metido? Estoy bien. Gracias. ¿Seguro que ha desaparecido o no se trata de otra ilusión? Puedo moverme. Así que se ha ido. Entonces sanemos el terreno y larguémonos de aquí. Puedo moverme. ¿Pasabas mucho tiempo aquí? Solía venir con mi madre. ¿De veras? Me temo que si viera cómo está esto, se llevaría un buen disgusto. Había fuentes por aquí que regaban las plantas. Árboles, flores, hierbas, especias. Cosas que solo se veían aquí. No sé si las importaban o eran reliquias del pasado. Los niños venían a cuidarlas. Ya, nunca se me ha dado bien la jardinería. Solo son plantas. Podemos conseguir más. Cuando encuentre a Farah, traeremos árboles y flores de donde tú quieras. Eres una princesa. Te lo mereces. Sí. Harás que estos jardines vuelvan a crecer. Sí. ¿Lista para una emboscada? Oye, ¿estás bien? Sí. Si logramos saltar a esa plataforma, podremos subir. La última apura. La reina viene a morir al salón del trono. No. Qué pena malgastar esa ironía con gente sin sentido del humor. Márchate. Sal de este lugar ahora que aún puedes. Ella te ha enconzoñado tanto, que ni siquiera reconoces tus propios pensamientos. La reina viene a morir al salón del trono. Eso con lo que nos ha atacado. Nos enfrentaremos de nuevo a ellas. Pero la concubina también. La puerta negra se ha abierto. ¿Y eso es bueno? Podemos entrar en el santuario del corrupto. ¿Y cuando sanemos el terreno fértil? No hay terreno fértil. La esencia del lugar reside en el corrupto. Nada más. ¿Y nos dejarán llevárnoslo? Vale. Como esto sigue así, dejo de hacerte caso y afilo la espada. ¿Dónde está esa puerta negra? En la parte superior de esta zona. ¿Cómo se abre la puerta negra? Podré abrirla cuando lleguemos. ¿Qué significa que la puerta negra está abierta? Cuando lleguemos allí estará abierta. Ariman ya no puede recibir la energía de estos terrenos fértiles. La puerta se abrirá. Los salones de palacio son tres grandes salas repartidas en tres pisos. Supongo que la concubina se ha apoderado de lo último. ¿Cómo podemos distinguir lo que es real? Utiliza tu instinto. ¿El mismo instinto que me ha metido en este lío? Por pura estadística, tienes que acertar alguna vez. Me pregunto qué nos arrojará esta vez. Su poder es la ilusión. Cualquier cosa que ocurra aquí adoptará esa forma. Este lugar es tan bueno como cualquier otro. Bienvenidos, mis honorables huéspedes. Empezamos el baile. ¡Socorro, socorro! ¡Rescátame! ¡Sálvame de mi madre! ¡Sálvame de ese malvado dios! Me gustaría echarte el guante. Lo haré, querida. Me olvidaré del oro y de mi grandioso destino. Y viviré contigo en la pobreza. Ya verás cuando caigas en mis manos. ¡Gracias, hombre, piso! Cuando te pille, nuestro encuentro va a ser muy real. ¿Podemos estar juntos alguna vez, querida? Esas ilusiones te han podrido la mente. Ya no distingues lo que es real. Oh, no. Yo amo a Ormán. ¿Qué dirá Arimán cuando sepa que se citaba con dos chicas? Amo a mi padre. Habría jurado que el cazador era tu tipo. ¿Hombrecito? Te vas a enterar. Amo mi tierra. Tenga tu corazón. Pero yo me apoderaré de tu alma. Creo que intentaré colgarme de ahí. Parece bastante práctico. Tenemos que ir al siguiente piso. Creo que esa plataforma servirá. Estás en forma para... ¿Cuánto tiempo crees que nos queda? Tenemos que continuar. Quédate cerca. No voy a ninguna parte. ¿Qué irá al siguiente piso? Todos son como este. Grandes estancias. Los usaban para banquetes, recepciones... Hace mucho tiempo. Casi has agotado el tiempo. Pronto Arimán estará... Voy a arrojar... El próximo piso es el último. Entonces está acorralada. Ah, tú... Tú sí tienes elección. Entrar en la trampa o marcharte. Arimán te despejará el camino... ¿Para qué huyas? Además, Arimán es un tipo de fiar. Seguro que nos deja ir... Para que alertemos a todo el mundo de sus intenciones. El que calla, otorga. No, no, no. La prefieres a... Esto no ha funcionado. Estás loco. Sabía que me salvarías. ¿Y si me hubiera quedado inconsciente? No se me había ocurrido. Bien, hombrecito. Has fracasado. En la prueba. No tenía elección. Yo tampoco la tenía. Tienes razón. Salgamos de aquí. Después de esto, te conseguiré esas alfombras que querías. ¿Qué alfombras? Ya sabes, para redecorar el palacio como me habías dicho. Yo no soy la concubina. Ahora estás conmigo. Eso tampoco ha sido una ilusión. Salgamos de aquí. Lo que ha dicho... Solo pretende crear discordia entre nosotros. Tú misma lo dijiste. Pero algo de razón tiene. Solo sirvo a mi pueblo y... Eh, yo solo estoy buscando la forma de salir de aquí sin que un dios oscuro me persiga. ¿Vale? No te preocupes por mí, princesa. No. No, claro que no. Cuando acabemos esto, podrás buscar a tu burra. Y tú gobernarás de nuevo a tu pueblo. Todo será como antes. Tal y como querías. Aún no hemos terminado con esto. Podrías venir conmigo, cuando me vaya. Así encontrarías a tu gente, la que se marchó. Antes debo cerciorarme de que todo está bien aquí. Mientras no... Ya, entiendo. Claro. Abó, tú. No.